Vista conjunta de causas, roles, 6242 y 6599. Requerimientos de inaplicabilidad por incondicionalidad respecto al artículo 169, inciso final de la ley 18.290. Tiene la palabra el relator Lino Riffo. Muchas gracias señora Presidenta. Se ha llamado vista conjunta de las causas, roles antes referidas, en la que los requerentes impugnan equivalente precepto legal en el contexto de un proceso civil sobre indemnización de prejuicios, argumentando en torno a efectos contrarios a la Constitución que genera la aplicación del precepto desde vulneraciones a los artículos 19, número 2, número 1 y 69 de la Constitución. En lo relativo a la gestión judicial pendiente invocada, los requerentes comentan ser familiares de víctimas de un accidente acaecido en febrero del año 2018, en el cual participantes de la Escuela de Fútbol de Colo Colo Lobosa de Quilicura realizaban una gira internacional trasladados por tierra. El bus en el cual se dirigían era conducido por un chofer dependiente de la empresa transportista Sociedad de Transportes Meléndez Limitada, quien conduciendo a exceso de velocidad en una zona de fuertes pendientes y curvas en un sector límite con la República Argentina, desbarrancó luego de hacer una maniobra de adelantamiento de manera imprudente, provocando una colisión con otro vehículo que circulaba en sentido contrario. Producto de lo anterior, resultaron varios de los menores que viajaban en el bus gravemente lesionados, perdiendo tres de ellos la vida a consecuencia de los golpes causados por el choque. Comentan haber interpuesto demanda civil ante los tribunales chilenos en contra de la empresa de transportes indicada, denominada también Meltur, sustanciada actualmente en el cuarto juzgado civil de Santiago, en el tribunal ante el cual se reclama el pago total de indemnizaciones por aproximadamente 2.000 millones de pesos, encontrándose el proceso en etapa aprobatoria actualmente suspendido. Sostienen, no obstante, que no podrán hacer efectivo el cobro de las indemnizaciones que en definitiva se determinen, pues el valor de los bienes conocidos y determinados que tiene la empresa, sujetos a medidas precautorias, no serán suficientes para responder de las indemnizaciones que en definitiva se manden pagar, puesto que su valor estimado no supera los 200 millones de pesos. En razón de que Meltur es mero tenedor del bus en cuestión, se demandó seguidamente el Banco Escobucha Bank Chile Sociedad Anónima, propietario del bus, quien había arrendado tal vehículo con opción de compra a Meltur. Tal banco ha planteado sus defensas en la gestión sublite, alegando que si bien es dueño del vehículo causante del accidente, éste fue entregado a Meltur en virtud de un contrato de arrendamiento con opción de compra irrevocable, inscrito en el registro de vehículos motorizados, quedando librado de responsabilidad de conformidad al artículo 169, de inciso final de la ley 18.290, actualmente impugnado. En lo relativo al conflicto de constitucionalidad denunciado, ambos requerentes sostienen que se produce una infracción al artículo 19, número 2º de la Carta Fundamental. Argüen que la norma contiene una disposición que carece de justificación, eximiendo de responsabilidad civil a los propietarios de vehículos motorizados, sin que haya causa o motivo alguno para liberarlos de la responsabilidad solidaria que todo dueño tiene respecto de los daños provocados en accidentes de tránsito por los vehículos de su dominio, constituyendo ello una discriminación arbitraria. Añaden que no subsisten las razones que fundaron la creación de tal norma, especialmente tratándose de una entidad bancaria en este caso. A su vez, el requerente en la causa Rol 6.242 estima infringidos los artículos 19, número 1º y el artículo 69 de la Constitución. Para ello argumenta que la disposición cuestionada fue incorporada en virtud de la ley 20.068, con el objeto de introducir diversas modificaciones tendientes a mejorar las condiciones de seguridad del tránsito. Así, la idea matriz del proyecto de ley era mejorar tales condiciones, pero se incluyó esta modificación desvinculada con tal referida idea matriz, vulnerándose por ello el artículo 69 de la Constitución. Estima infringido igualmente el artículo 19, número 1º de la Carta Fundamental, que consagra el reconocimiento a la integridad psíquica. Ella se afecta, sostiene, ante la imposibilidad de resarcimiento del daño moral acaecido, cuestión que sucederá en autos toda vez que no existe patrimonio suficiente para las indemnizaciones que son solicitadas. Por tales motivos, piden que sean acogidos los niveles de fojas 1, respectivamente. Conferido el traslado a la demás parte de la gestión pendiente, Banco Escobucha Bank ha evacuado traslado a fojas 112 y 73, respectivamente, instando por el rechazo por razones equivalentes. Señala, en primer lugar, que el requerimiento produce efectos inútiles para la resolución de la gestión pendiente, puesto que en autos el accidente ocurrió en Argentina, por lo que las normas sobre responsabilidad extracontractual civil no le serán aplicables a los involucrados, exculpándose necesariamente a los demandados. Respecto de la disfacción denunciada al artículo 19, número 1º de la Constitución, niega la existencia de aquella, en cuanto el requerente ha podido demandar y exigir el pago de una indemnización de perjuicio a la empresa transportista, válidamente, conociendo de su acción un tribunal ordinario de justicia. El hecho de que, eventualmente, aquel demandado no sea solvente no significa que se haya provocado un efecto inconstitucional, sino que solamente ha ocurrido una circunstancia práctica que obligará al uso de otro tipo de herramientas compulsivas de aquellas que ofrece el ordenamiento jurídico. Respecto de la denuncia y la infracción del artículo 69 de la Carta Fundamental, sostiene que aquella es imposible, puesto que su carácter de norma procedimental impide su relación con una normativa sobre responsabilidad extracontractual, pensando en el efecto de esta en un caso concreto. De tal manera, no existe conflicto alguno entre la ley del tránsito y su regulación sobre los efectos y alcances del contrato de leasing y una regla sobre el procedimiento legislativo, el que además posee vías de control especial, tales como el control preventivo de constitucionalidad. Finalizo señalando, señora Presidente, que Banco Escucha Bank ha incorporado informes en derecho a foca 176 en abono de sus pretensiones, emanado de los profesores don Roberto Ríos Osa y don Patricio Zapata Larraín. Muchas gracias. Señores abogados, ¿tienen observaciones a la relación? Por la parte requiriente, en la causa ROL 6242, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Luis Mercallini Neumann. Su palabra. Gracias, Presidenta. Con la venia del excelentísimo tribunal, alego por los requirientes en esta causa para que se declare la inaplicabilidad de la norma contenida en el inciso final del artículo 169 de la ley 18.290. Se ha explicado el proceso en que se plantea este conflicto y el origen de un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Argentina. El estado de ese proceso penal hoy día es que ese chofer fue condenado por delitos de homicidio, delitos de lesiones, y está en discusión en los tribunales superiores de la República Argentina solo la recalificación a un cuasi-delito. Ese es el fundamento, por lo que entendemos que hay una previsibilidad más que fundada para que las acciones civiles que se han deducido en este juicio deban ser acogidas. Nuestra posición es que la aplicación de esta norma a un caso como este infringe las garantías del número 2 del artículo 19, adicionalmente por causa de lo mismo la del número 1, y que también resulta infringido el artículo 69, porque entendemos que esta norma fue introducida en un proyecto de ley que tenía una finalidad absolutamente distinta a aquella que significaba modificar el régimen de responsabilidad. Y sobre todo, constituye a nuestro juicio, en una opinión bastante personal, un favor legislativo introducido en esta ley, cuando uno considera que el inciso segundo de esa norma, que establece la responsabilidad extracontractual objetiva del propietario, salvo que se use el vehículo en contra de su voluntad, para que en el inciso final, en la misma reforma, hecha por la misma ley, en la misma oportunidad, se exima a las instituciones que son capaces de desarrollar estas operaciones de leasing, de esta misma responsabilidad que incisos anteriores se había establecido en términos tan absolutos, e incluso incrementando esta responsabilidad al modificar aquella frase antigua de que se usara sin su consentimiento expreso tácito, por esta, contra su voluntad. Establecida en esos términos la responsabilidad extracontractual objetiva del propietario, nada justifica que se haya incorporado en ese mismo artículo la exención que el inciso final contempla para estas instituciones. Entonces, hay que tratar de encontrar una justificación a esa norma, porque las modificaciones legales no pueden ser producto del arbitrio. El poder legislativo está sometido a las normas constitucionales, a los derechos inherentes a la persona que tantas veces este excelentísimo tribunal ha dicho que son anteriores incluso a la propia constitución y que le pertenecen por el solo hecho de ser tales. ¿Cuáles son las justificaciones que se han querido encontrar por el banco? Primero dice, lo que pasa es que en este caso la operación es meramente financiera. El banco interviene en esto como en una operación de crédito, en su actividad. En consecuencia, siendo solamente financiera la finalidad que el banco tiene, él es un propietario especial, entendemos nosotros, porque no tiene la intención de comprar un vehículo, sino que de otorgar un crédito mediante este mecanismo. Luego dice que el banco no tiene injerencia en el uso del vehículo, no tiene intervención y ha cedido este uso de manera voluntaria. Y luego agrega en esta instancia constitucional la inutilidad del requerimiento por cuanto la territorialidad de la ley impediría aplicar las normas chilenas a este caso, dado que el accidente ocurrió en Argentina. Esto es un problema de fondo, no voy a hacer mayor cuestión al respecto, y es una alegación que el banco no hizo en el juicio. O sea, cualquier argumentación que al respecto se pudiera elaborar no tiene injerencia, no es decisiva para la cuestión de fondo. Sobre la naturaleza financiera de la operación, ¿qué operación en que se cede el uso no tiene una finalidad económica? Pero, ¿qué significa que sea financiera? ¿Tienen los bancos un privilegio especial? Digamos las instituciones financieras, en este caso el banco, que excepcionalmente está interviniendo en las operaciones de leasing, porque no son normales estas operaciones en los bancos. Son efectuadas por instituciones financieras, pero a través de sociedades filiales, porque así es como está establecido. Podemos decir que se justifica un régimen general poderoso de responsabilidad para el propietario, como el que establece el inciso segundo, y se justifica por la naturaleza financiera de un arriendo con opción de compra e inscrito en el registro de vehículos motorizados, ¿se justifica eximir de responsabilidad a ese propietario? ¿Hay verdaderamente un sentido de justicia en esta disposición? A nosotros nos parece que no. Luego, dice que no tiene el uso, ha cedido el uso de la propietaria, pero lo ha hecho en forma voluntaria, lo ha hecho en busca de un beneficio de carácter económico, y ha tenido injerencia directa, inmediata, en el uso del vehículo. Basta leer, excelentísimo tribunal, el contrato de arrendamiento que fue agregado en esta causa, para darse cuenta la cantidad de obligaciones que el arrendatario tiene con respecto al propietario del vehículo. Y esta alegación, basta ver un par de cláusulas. Yo citaría, por ejemplo, la cláusula octava, dominio del bien arrendado. Reconoce que el dominio del bien arrendado pertenece a Scotia Bank. O sea, aquí se declara específicamente que es el dueño. Luego, para las condiciones de uso, digamos, para aprovechar mejor el tiempo, que este viaje hecho por este bus fue autorizado por el banco Scotia Bank, porque este vehículo está inscrito en el registro de vehículos motorizados a nombre del banco. Y como se sabe, no se puede salir del país sin la autorización del dueño para que otra persona, un tercero, pueda salir del territorio nacional. Así que este es un viaje, primero especial, un viaje con una delegación de jóvenes, de niños verdaderamente, que debió ser planificado en forma especial. Las cláusulas del contrato obligan a las empresas, en este caso a la empresa Meltur, a tomar las precauciones, a emplear el personal idóneo. Y en este caso, ese chofer fue condenado, entre otras cosas, porque conducía bajo los efectos de su instancia prohibida. Entonces, yo digo, hay prueba más concreta de la injerencia que el banco tiene cuando establece en este contrato de seguro garantías de indemnidad, además del derecho a reembolso que la ley le concede, pacta uno especial, obliga a tomar seguros. Todo esto fue considerado en la etapa de discusión de la ley. Cuando en la comisión se trató este tema, el senador Novoa dijo esto. Ellos toman otras precauciones. Y de hecho, aquí se da la siguiente paradoja. Porque esta disposición final del artículo 169 exime a estas empresas de la responsabilidad que instantes antes había establecido, pero establece una frase que, francamente, parece una burla en este caso. Porque dice que, en todo caso, se podrá hacer efectiva la responsabilidad en el vehículo correspondiente. Aquí el vehículo se destruyó. No hay posibilidades de hacerlo efectivo. Pero el banco recuperó toda su inversión, todo su crédito, por la vía de los seguros que la empresa arrendataria estaba obligada a tomar. Y continuó esta empresa obligada a darle cumplimiento al contrato hasta su total ejecución. Es decir, podemos hacer efectiva la responsabilidad sobre el vehículo destruido. En cambio, el banco ya tiene en su poder el valor de este negocio jurídico que está invocando como razón para eximirse de responsabilidad. En estas condiciones, nosotros podemos concluir que la naturaleza financiera de esta operación no tiene ninguna influencia para resolver si esta norma establece o no una diferencia arbitraria, si con ello se ofende la dignidad de las personas, las deja en el impedimento del ejercicio de sus derechos a la indemnización. No es cierto que la responsabilidad objetiva del propietario solo se haga efectiva cuando él tiene el control en el uso del vehículo. Por el contrario, la propia norma legal dice que solo está exento de responsabilidad cuando su voluntad no ha concurrido al uso del vehículo, cuando se hace en contra de su voluntad. Luego, siempre, como digo, tuvo el control al extremo que autorizó este viaje y deja entonces a las personas que son objetos de esta protección, porque en todo el proceso de discusión legislativa, una de las razones que se tuvo para aceptar esta modificación y en el caso de rechazarla, es porque cuando se establecen responsabilidades solidarias es para proteger a los afectados. Luego, dice que en el caso del leasing, las empresas se pueden proteger a través de los seguros, a través de las obligaciones, de las acciones, todo lo que se ha hecho en este caso. Entonces, esta norma no debió ser establecida porque con ella, por lo menos en este caso concreto, se infringen los principios constitucionales que hemos señalado en el requerimiento, porque no hay ningún motivo, razón que justifique de manera razonable, que explique el favor que se le ha concedido a estas empresas financieras que desarrollan estas operaciones en contra de las obligaciones para la generalidad de los propietarios y que pone, en este caso particular, en la indefensión, porque los millones de pesos que se han mencionado como demanda de indemnización se originan porque son múltiples víctimas, son múltiples los daños que han pasado. No es que nuestros representados pretendan semejante indemnización, la de ellos es mucho más modesta, perdieron un hijo de 12 años de edad. De manera que, en definitiva, la única manera de centrar y devolver las cosas sobre sus pies es declarar la inconstitucionalidad de esta norma porque provoca estas desigualdades, provoca estos efectos contrarios a los que se buscan cuando se establece la responsabilidad de los propietarios y porque se funda en hechos que no son reales, porque el banco siempre tuvo el control y tuvo una injerencia en el uso del vehículo, exigía informes permanentes, incluso estableciendo obligaciones de orden de tráfico para respecto de estos vehículos. En consecuencia, y advirtiendo que se me ha agotado el tiempo y que el excelentísimo tribunal ha tenido la paciencia de permitirme concluirlo en estas condiciones, termino pidiendo que se acoja por las razones señaladas en el requerimiento y otras que se expresan en una minuta que dejaré para complementar lo dicho. Eso es todo, señora Presidenta. Muchas gracias. Por la parte requerente, en la causa ROL 6599, tiene la palabra don Andrés Rogers, señores. Con la venia de la señora Presidenta y de este excelentísimo tribunal, procedo a alegar en el requerimiento de declaración de inconstitucionalidad de la norma señalada del inciso final del artículo 169 de la ley 18.290 con poder delegado por don Óscar Fuentes Márquez. En efecto, mi colega ha señalado de una manera bastante clara que efectivamente nos encontramos frente a una situación que busca el establecimiento de responsabilidad de una serie de personas en un hecho trágico, en un hecho trágico ocurrido fuera del territorio de la República, pero donde tanto las víctimas, los medios, el vehículo y especialmente el conductor tienen responsabilidad por ser chilenos. El proceso indemnizatorio efectivamente se ha tramitado y se encuentra erradicado en, y con periodo de discusión agotado, en el cuarto juzgado civil de Santiago. Efectivamente hay una demanda indemnizatoria que en su total debe bordear los 2.000 millones de pesos, pero debemos considerar que el total de víctimas en este accidente fueron tres personas muertas, siete personas con lesiones graves y otras tantas con lesiones leves, que el Poder Judicial de la República Argentina ha establecido claramente la responsabilidad del conductor del vehículo en la ocasión de haber conducido bajo la influencia de sustancias que están prohibidas. Por lo tanto su responsabilidad desde el punto de vista civil y desde el punto de vista penal de una persona que ha sido condenada penalmente a una cadena de 14 años de reclusión está establecida y solamente se encuentra ante los tribunales superiores de la República Argentina pendiente de una eventual recalificación del delito a la forma de un homicidio culposo. En tales circunstancias nosotros efectivamente podemos prever que se encuentran establecidos los supuestos de responsabilidad que establece nuestro ordenamiento general, civil y especial en el caso de la ley 18.290. Pero ¿cuál es la diferencia que nos encontramos a la aplicación de esta ley 18.290? Cuando se discute la modificación del cuerpo legal en la ley 20.068, efectivamente el objetivo de esa modificación era mejorar la situación de las víctimas de accidentes de tránsito. Ese era el objetivo principal de la modificación legal. Y efectivamente dentro del articulado modificado se introduce el antiguo artículo 174, actual artículo 169, donde establecen su inciso primero y segundo, justamente lo que establecen todas nuestras normas de régimen de responsabilidad contractual y extracontractual en términos de quiénes son responsables de los daños causados. Sin embargo, de una forma bastante contraria a derechos y a criterios de justicia, el inciso final de la señalada norma, que es aquel cuya inconstitucionalidad, cuya declaración de inconstitucionalidad ha sido solicitada en el requerimiento, viene a alterar todo el régimen de responsabilidad del ordenamiento jurídico chileno, dejando la responsabilidad radicada, pese a las previas declaraciones de responsabilidad extendida entre el conductor, el mero tenedor y el propietario del vehículo, y reduciéndola sin mayor explicación y de una manera contradictoria respecto del propietario. Nos encontramos efectivamente frente a un contrato de leasing, es decir, un arrendamiento con opción de compra que ha sido calificado como irrevocable. En primer lugar, la irrevocabilidad no supone la posibilidad de incumplimiento por parte del usuario del leasing, en este caso de la empresa Meltur. En segundo lugar, tenemos una persona condenada ante la justicia argentina, que en términos de responsabilidad penal deberá responder por la tragedia que ocasionó. Pero desde el punto de vista civil, resulta francamente casi imposible pensar que esa persona pueda responder de los efectos patrimoniales de su actuación ilícita. En segundo lugar, efectivamente, este acápice final del inciso tercero señala que en todo caso la responsabilidad se podrá hacer efectiva en el vehículo en el que se ocasionó el daño y el accidente. Cuestión que en nuestro caso puntual resulta prácticamente una burla. Un vehículo que no existe y que además fue reemplazado respecto del propietario, que es la sociedad bancaria, por la indemnización proveniente de la cobertura del seguro que él tenía justamente como propietario. En tales circunstancias, esta norma del inciso final del artículo 169 vulnera claramente los principios y garantías constitucionales que están señalados en el requerimiento de inaplicabilidad. En especial, vulnera al artículo 19, número 2, en sus incisos primero y segundo, porque evidentemente altera todo el régimen de responsabilidad de nuestro ordenamiento. Y como una consecuencia de ello, también vulnera al artículo 69 de nuestra Carta Fundamental. Es evidente que frente a esta norma recurrida nos encontramos frente a un caso de discriminación y de no aplicación del principio de igualdad ante la ley. La historia de la Constitución de 1980 y de sus antecedentes en la Constitución de 1925 y de los cuerpos constitucionales dados desde el origen de la República apuntan justamente a un objetivo central. El señalar que en Chile no existen ni grupos ni personas privilegiadas. Y resulta que aquí, bajo un argumento que claramente resulta contrario a cualquier criterio de justicia, el banco pretende que se aplique respecto de él esta norma del inciso final, argumentando justamente la existencia de una operación financiera, como si él solamente hubiese sido el prestamista en virtud del cual la empresa habría adquirido un bien. No es así. El propietario del bien efectivamente es el banco. Nuestro régimen ordinario de responsabilidad responsabiliza al propietario conjuntamente con el resto de la cadena de personas u organizaciones involucradas en los hechos. Y sin embargo, esta norma corta esa cadena de responsabilidad y deja a nuestros representados en una condición claramente desmejorada, y no solo desmejorada, probablemente con una sentencia que establezca efectivamente la procedencia del pago de una indemnización y que la etapa de cumplimiento se convierta en un título muy justificativo de lo que se discutió en el juicio, pero que en términos prácticos no implique hacer efectiva la responsabilidad. El criterio y el concepto de responsabilidad civil significa el aceptar las consecuencias de los actos propios y de los actos de quienes dependen de mí y de por quienes respondo sobre mi patrimonio. Y resulta que en este caso existe una sociedad bancaria que de no declararse la inaplicabilidad de esta norma no va a responder en nada. Y vamos a tener solamente un responsable de una sociedad cuyos bienes son exiguos de un conductor que carece de bienes aún cuando esté establecido que aquí no solamente hay una responsabilidad derivada de un acto cualquiera, estamos hablando de la responsabilidad derivada de un acto criminal que ha sido juzgado y cuya responsabilidad ha sido establecida, a lo menos en esta etapa, como una responsabilidad proveniente de homicidio simple, en el caso de las personas fallecidas. Y que eventualmente podría modificarse a una responsabilidad cuasi delictual o culposa, pero que en ambos casos es el nexo suficiente en nuestro ordenamiento justamente para reclamar las consecuencias de esa responsabilidad. En consecuencia, solo puedo solicitar que este excelentísimo tribunal acoja el requerimiento de declaración de inconstitucionalidad de la norma en relación justamente al juicio en que se plantea la cuestión y que se encuentra tramitado y suspendido ante el cuarto juzgado civil de Santiago. Con eso concluyo mi alegato, señora Presidenta. Muchas gracias. Por Banco, Scotiabank Chile, Sociedad Anónima, y hasta por 15 minutos anunciado en ambas causas, tiene la palabra don Gaspar Jenkins Peñilillo. Muchas gracias, señora Presidenta. Con la venia del excelentísimo tribunal, vengo por esta parte en alegar en representación del Banco Scotiabank, solicitándose tenga bien rechazar en todas sus partes y con expresa condenación en costa ambos requerimientos de inaplicabilidad, producto de las razones que voy a tratar de explicar a continuación. En los requerimientos de inaplicabilidad, como se deducen razones similares, se invoca, entre otras razones, que la norma contemplada en el inciso final del artículo 169 de la actual ley de tránsito, produciría algunos efectos contrarios a la Constitución en el caso concreto, específicamente en el artículo 19, número 1, del artículo 19, número 2, y del artículo 69. Respecto del artículo 19, número 2, ellos nos alegan de que la norma contenida en el inciso final que establece una causal de exención de responsabilidad respecto de aquel dueño que posee una propiedad, pero que ha sido dada en arrendamiento en base a un contrato de leasing, pero no de cualquier leasing, de un leasing con opción de compra-venta irrevocable, no será responsable de los daños, sino hasta por el monto del vehículo. Ellos dicen que esta norma, en específico al establecer esa excepción, establecería, o no tendría, mejor dicho, una justificación suficiente en la legislación, y eso no es cierto. Tenemos que partir de la base de entender que nuestra Constitución no establece ningún estatuto concreto respecto de cuál es el régimen de responsabilidad que el legislador debe implementar en los distintos ordenamientos jurídicos que va a regular, en las distintas áreas del derecho. Solamente la Constitución prohíbe presumir de derecho la responsabilidad en materia penal, pero en materia civil le da cierta autonomía al legislador para definir cuáles van a ser los regímenes que va a poder concretar. Y esos regímenes los vamos a ver desde una perspectiva general, contemplado en el Código Civil, en el caso de la responsabilidad extracontractual, en base principalmente a la creación de un delito, un cuasi-delito, o sea, en base a responsabilidad subjetiva, pero también va a poder establecer excepcionalmente criterios de responsabilidad objetiva en donde va a alcanzar, a través de la fuente de la obligación, la ley, según el listado de fuentes de obligaciones que establece en el artículo 1437 del Código Civil, excepcionalidades, en donde la responsabilidad va a ser objetiva producto de alguna ponderación que el legislador va a realizar respecto de alguna actividad y los riesgos que produzca alguna actividad determinada. En este caso, el riesgo que está mirando el legislador es la conducción de un vehículo motorizado. Y en base a ese riesgo, establece una regla complementaria al régimen común de responsabilidad subjetiva, a través de un régimen de responsabilidad objetiva, haciendo vinculante o obligado de responder por los daños también al dueño del vehículo. Hasta ahí no hay ninguna novedad y se entiende la coherencia del sistema. Sin embargo, el legislador, justamente por haber hecho una ponderación respecto de los eventuales riesgos que puede producir la actividad, ha entendido que, en algunos casos, más excepcionales aún, este dueño no va a ser responsable de los riesgos, producto de que no va a ser capaz de cumplir con el criterio que el legislador ha considerado para fijarle esta responsabilidad objetiva. Ese criterio es la existencia de un deber de cuidado. Nosotros hemos presentado un informe en derecho elaborado por el doctor Ríos, que es un doctor en derecho comercial, y ha analizado esta excepción diciendo que cuando se plantea un régimen de responsabilidad objetiva que hace repinculante al dueño y se le plantea como razón para implementar esa obligación la existencia de un deber de cuidado, debe también considerarse los casos en donde ese deber de cuidado no puede ser empleado por el dueño. Poniéndolo en un caso muy sencillo, es lógico que un dueño de un auto, por ejemplo, un padre pueda o no pueda entregarle el auto a su hijo según lo que él considere como correcto porque es él el que tiene el deber de cuidado de que ese vehículo sea utilizado de la manera adecuada. Si él considera que su hijo no está preparado para conducir, no le va a prestar el auto. Si él considera que su hijo es responsable para conducir, le va a prestar el auto. Pero es el padre el que tiene el deber de cuidado y por ende la ley le establece un apercibimiento. Tú decides si el auto se puede prestar o no, si lo maneja un tercero distinto al dueño, pero tú vas a ser solidario de los daños que se puedan llegar a provocar. Solo en los casos en donde este dueño no tenga la posibilidad de controlar ese riesgo se le va a eximir de la obligación de responsabilidad objetiva. ¿Y cuáles son esos casos? Como lo bien lo plantearon los colegas, uno de ellos es cuando se contradice o cuando se actúa en contra de su consentimiento y otro es en aquellos casos fijados taxativamente por ley en donde el dueño se desprende completamente de la posibilidad de cuidado respecto del bien. Y ese caso es exclusivamente el caso del leasing con opción de compra de venta irrevocable. ¿Y por qué? Porque en este contrato que sí es de carácter financiero y eso sí es relevante porque el banco no tiene ningún tipo de interés en la actividad de transporte. De hecho, la tiene prohibida por giro. Por el giro que le establece la ley de banco, la ley general de banco, los artículos 69 y 70, los bancos solamente están habilitados de emplear, de realizar opciones o actividades relacionadas con el mercado financiero. Por eso también tiene una regulación específica y un organismo regulador que lo controla como la Comisión de Mercado Financiero. Este carácter financiero del contrato de leasing con opción de venta irrevocable cambia el sentido y el legislador así lo entiende. Nosotros debemos reconocer que en nuestra historia comercial, en nuestra historia jurídica comercial, el contrato de leasing no posee una regulación detallada. Nuestro legislador lo reconoce en base al criterio de un contrato innominado en donde las partes pueden establecer ciertas cláusulas pero con la evolución de los tiempos ha empezado a establecer reconocimientos expresos en la ley. Así se ha creado la ley de leasing en materia de bienes inmuebles y se han establecido ciertos estatutos puntuales en materia de bienes muebles y uno de esos estatutos puntuales es justamente esta regla en donde el legislador está reconociendo la validez del contrato de leasing y le está dando un estatuto concreto. Está diciendo el leasing funciona en nuestra vida práctica hay que incentivarlo de hecho la ley que implementó que creó esta excepción es una ley que buscaba incentivar también el leasing de hecho se discute justamente eso en la historia de la ley y por ende el legislador reconoce una de sus características esenciales del leasing y cuál es una de sus características esenciales que altera los efectos normales de los contratos que componen el leasing el leasing es más bien una operación más que un contrato en específico que está compuesto por varios contratos principalmente por una compraventa inicial un contrato de arrendamiento siguiente y una posterior compraventa final por ejemplo para entender las alteraciones que produce el leasing en los efectos normales de estos contratos podemos ver el contrato de arrendamiento en un contrato de arrendamiento normal el artículo 1927 del código civil establece que es el arrendatario la persona que da el bien la que está encargada de garantizar la utilidad del mismo en un contrato de leasing no es el arrendador el que está obligado a cuidar por la cosa y mantener su utilidad y por ende si se produce algún daño es el arrendador el que debe reparar la cosa y no el arrendatario y esto se debe porque la concepción de propiedad que establece el contrato de leasing es distinta es cierto que se establece un dominio pero el dominio se está mirando desde una perspectiva garantista no desde el ánimo de usar el bien el banco no tiene ningún interés en el bien de hecho cuando lo compró en base a esta operación financiera no lo eligió él lo eligió la empresa transportista y nosotros simplemente financiamos y lo pusimos a su disposición y no nos intrometemos en nada que no nos force la ley a intrometernos claro se nos dice que nosotros nos intrometemos o damos nuestra operación o damos nuestro consentimiento para que el vehículo salga del país bueno pero por eso lo exige la ley si no lo exigiera la ley nosotros no participaríamos en esa autorización tampoco en estricto sentido el uso y el goce y la administración exclusiva y excluyente del bien lo tiene solamente el usuario del leasing no la empresa del leasing entonces nosotros y el legislador así lo ha entendido no tenemos control alguno sobre si el vehículo se utiliza o no o si el vehículo es dejado en una bodega durante los 49 meses que va a durar el plazo del contrato de arrendamiento y lo otro que es importante y que reafirma esta idea de que nosotros no tenemos interés como dueño de la cosa tiene que ver justamente con la existencia de una opción de compraventa irrevocable no tenemos la posibilidad de arrepentirnos después de esa compraventa si quisiéramos quedarnos con el bien y además esa compraventa está sujeta a un plazo no a una condición a un plazo un hecho futuro y cierto que va a ocurrir o sea que transcurra los 49 meses una vez transcurridos los 49 meses estamos forzados a hacer la propiedad y el legislador entiende que en estricto sentido lo que las ambas partes quieren que celebran el leasing es que siempre sea el usuario el dueño y solamente por un efecto de garantía permite al banco mantener este derecho real entonces hay una razón hay un sistema coherente que permita justificar la existencia de esta norma siendo falso entonces el alegato de los requirantes además también es falso alegar de que la norma estaba pensada para las empresas del leasing y no para los bancos porque entender eso así es una mirada bastante restrictiva de la norma la norma en estricto sentido no habla del sujeto activo solamente habla del arrendatario habla del usuario del leasing no habla de quién va a ser la empresa del leasing y si uno entiende y analiza sistemáticamente nuestro derecho no tendría sentido que el artículo 70 letra B de la ley general de bancos permita a los bancos celebrar leasing si las características esenciales de un contrato de leasing como por ejemplo la noción de propiedad como una garantía no se puede hacer aplicable de qué me sirve a mí celebrar un leasing si me voy a hacer responsable de la actividad que establezca el tercero en ese caso mejor no celebro un leasing ni celebro otro tipo de contrato si me privan de esa garantía el leasing desaparece se le priva de un elemento esencial y en nuestra tradición comercial el leasing tiene cierto asidero respecto del artículo 19 número 1 también hay que rechazar el alegato pues como lo señaló muy bien el relator es imposible alegar que se está vulnerando un derecho fundamental a la indemnización de perjuicio si es que eso existe y si es que lo entendemos como un derecho implícito cosa que no han argumentado los requirientes pero dándoles el punto de que llegase a existir un derecho implícito a la indemnización de perjuicio es ilógico entender que se le está privando ese derecho cuando la demanda en la gestión pendiente es una demanda que busca la responsabilidad por indemnización de perjuicio o sea busca una responsabilidad contractual lo que aquí se está confundiendo es la existencia de un derecho y su ejercicio con el resultado material del mismo el hecho de que se pueda ejercer un derecho no necesariamente garantiza cuál va a ser el resultado del mismo y eso no depende más que de circunstancias fácticas que ni siquiera están en discusión aún en la gestión pendiente porque eso es materia del juez de ejecución la causa en la gestión pendiente aún no ha llegado a esa etapa entonces no sabemos realmente qué tan solventes son los demandados se olvidan también de que el demandado principal de auto no está presente de la empresa transportista nosotros somos los demandados solidarios entonces existe otro patrimonio más aparte del nuestro a pesar de lo que quieren plantear los recurrentes de que no tienen solvencia y la solvencia se podría justificar inclusive porque existen medidas cautelares en la gestión pendiente sobre tres propiedades sobre cuatro buses o sea hay bienes que en este momento se pueden decir que están embargados en la gestión pendiente o sea el argumento de la insolvencia es bastante endeble en los hechos sin embargo podemos discutir sobre la existencia de un derecho fundamental a la indemnización de perjuicios cosa que yo creo que como lo establece el profesor Patricio Zapata en el informe de derechos que hemos acompañado no lo reconoce nuestra constitución nuestra constitución es bastante neutra en materia de responsabilidad y al mismo tiempo no establece tampoco un derecho fundamental a que se imponga un cierto régimen de responsabilidad concreto en este caso sino que permita al legislador definirlo con autonomía y es ahí donde debemos fijar un punto es el régimen legislativo el encargado de realizar la discusión parlamentaria sobre cuáles van a ser las instituciones jurídicas que van a regir cuando se produzcan daños y puede fijar regímenes distintos o puede establecer ciertos parámetros subsidiarios estos parámetros subsidiarios los encontramos en el código civil como señalé anteriormente pero también vamos a poder encontrar ciertas regulaciones especiales que no por el hecho de que existan son inconstitucionales de per sí aquí lo que se está ocurriendo en la práctica es que los colegas tienen un reproche moral respecto de la decisión legislativa pero ese reproche respecto de cuál fue la decisión que adoptó el legislador no la vuelve por sí inconstitucional este tribunal en su en su variada jurisprudencia ha asentado bastante fuerte el principio de la deferencia al legislador de hecho en la sentencia 2071 del año 2011 el tribunal conociendo de la constitucionalidad del artículo 2331 del código civil fue bastante claro en decir que el constituyente no le ha establecido mayores límites al legislador en materia de la definición de la responsabilidad civil dándole a él la autonomía para poder definir cuáles van a ser las vías cuáles van a ser los plazos cuáles van a ser las excepciones cuáles van a ser las presunciones que puede establecer según la ponderación del riesgo que ellos hagan en este caso la ponderación del riesgo se hizo en la discusión parlamentaria como bien cuentan los requerimientos y también la nuestra defensa existen distintas opiniones de los diputados y de los senadores al momento de discutir esta reforma a pesar de que ella al final fue aprobada unánimamente en las dos cámaras ese hecho que puede ser irrelevante desde nuestra perspectiva pareciera tener cierta trascendencia porque se realizó un debate legislativo el legislador reflexionó sobre este tema ponderó los riesgos y aún así tomó una decisión unánimamente finalmente para concluir mi alegato me gustaría señalar también que no es cierto que sea vulnerable el artículo 69 el artículo 69 de la constitución habla sobre aquellas adiciones o correcciones que se hagan un proyecto de ley que tengan alejanía con la finalidad del mismo pero esto no ha ocurrido porque desde el mensaje presidencial que introduce esta moción se señala que la intención del presidente al presentar este mensaje es la de corregir el sistema de nuestra ley de tránsito e introducir aquellas regulaciones que no se encuentran actualmente reguladas justamente siendo una de ellas los efectos del contrato de leasing en materia de ley de tránsito de hecho la norma está incluida desde el origen del mensaje no fue una adición posterior sino que desde su origen el presidente de la república la introdujo en su mensaje finalmente para concluir y para ir cerrando mi idea cabe reafirmar que aquí lo que se está haciendo en estrictos sentidos es una imputación de inconstitucionalidad respecto del contrato de leasing propiamente tal es eso lo que se está impugnando y este tribunal constitucional ya ha fallado anteriormente que la inaplicabilidad no es la vía idónea para atacar instituciones en su conjunto el tribunal constitucional no puede establecer a través de la inaplicabilidad la destrucción de una institución jurídica que implica la modificación de diversas normas que dan forma a una institución jurídica como el leasing es por esas razones que solicito a su señoría excelentísima tengan bien rechazar ambos requerimientos de inaplicabilidad en todas sus partes muchas gracias gracias a usted señora ministra señores ministros tienen preguntas a los señores abogados ministro letelier uno de los requerentes señaló que su representado le había dado autorización a la empresa de transporte para sacar el vehículo ¿es efectivo eso? entendemos que sí pero eso es por una obligación legal su señoría excelentísima no es porque nosotros tengamos un deber de cuidado o de velar una supervigilancia respecto del bien solamente producto de que como usted bien sabrá cuando uno maneja un vehículo y traspasa la frontera en aduana le van a exigir comprobar quién es el dueño y le van a pedir la autorización es solamente eso para evitar la comisión de algún tipo de delito pero no significa que nosotros estamos ejerciendo una supervigilancia respecto del bien Ministro Pozo a los tres comparecientes aquí la clave de esta responsabilidad es el contrato de transporte vinculado con el tema del licit hay un convenio que es el convenio sobre transporte internacional de carga que rige esta materia así que el vehículo va a salir por eso requiere una autorización pero también requiere ahí un seguro obligatorio ¿quién solo una razón de hecho muy por si alguno lo sabe ¿quién suscribió el seguro de transporte en este caso? específicamente sobre el viaje no puedo responder pero sí puedo decir que de acuerdo a los términos del contrato del leasing la compañía de transporte estaba obligada a la indemnidad del banco indemnidad que alcanzaba a responsabilidades civiles es decir en ese contrato se adquiere la obligación de que a través de los seguros se debía garantizar al banco el valor del vehículo los daños que pueda sufrir el vehículo las responsabilidades gastos o indemnizaciones que se le pudieran imponer en su condición de propietario todas eran cargas que estaban resueltas en el contrato por la vía de obligar a los seguros señor abogado ¿quieren referirse a esta pregunta? no señor presidente usted tengo conocimiento en específico pero si me gustaría si me permite añadir en relación a lo que comentó el colega es que el hecho de que el banco con la transportista celebren seguros para garantizar sus respectivas obligaciones no es en sí reprochable no es en sí inconstitucional y no entiendo por qué eso pareciera ser un desagrado del colega sino que simplemente tiene que ver con la naturaleza de una obligación financiera como la que constituye un lice gracias ¿alguna otra pregunta señor ministros? no siendo así termina la vista conjunta de estas causas